Bueno amigos y por acá estamos llevando a lo que es la Reserva Silvestre Greenfield. Como pueden ver tiene su propio puerto y acá ya nos están esperando para apoyarnos un poco con lo que es la bajada de las maletas y el recibimiento para que nos podamos acomodar. ¿Cómo está? Hola. ¿Usted es Don Jacobo? Sí, sí. Ah, ya me hablaron de usted ya. Mucho gusto. Ya lo conozco en el video de Aula Verde. Ah, perfecto. Ahí lo conocí yo. Y anduve en Montivelle. ¿Verdad? ¿En qué año fue eso? ¿Fue en el 2016? Yo creo que sí. ¿El Detectives de Aves? Sí. Perfecto, yo sabía.